Bueno, cambiando de tema, amigos, sobre la vida familiar de Luis Miguel, no se sabe mucho, la verdad, pero la vedette Grace Renat fue testigo de mucho de lo que vivió el sol de México durante toda su niñez, ya que fue una de las grandes amigas de la madre del cantante. Y nos vamos en vivo hasta mi queridísima ciudad de México, con Karina Monroy, quien habló con ella en exclusiva y le dio muchas cosas sobre Luis, mi queridísima Karina también, ¿eh? Claro, buenos días, Kari. Muy buenos días, mis queridos amiguitos. Pues efectivamente nos fuimos hasta la ciudad de Cuernavaca para platicar con Grace Renat, quien nos platicó cosas que nunca antes habían dicho acerca de la mamá de Luis Miguel. Es verdad que tuvo problemas con el nacimiento de su tercer hijo, es verdad que siempre estaba sola. ¿Cómo vivió esa primera etapa de fama de Luis Miguel? Grace Renat nos lo contó en exclusiva, vamos a escucharla. La vedette Grace Renat vivía su época de gloria artística en los ochentas. Andrés García la invitó a hacer una gira junto a Luisito Rey. Ahí conoció a Luis Miguel y estuvo presente en su debut a los 11 años. Cuando fuimos a la gira, Andrés García, Luisito Rey y yo, y ahí entró Miki a la carrera artística. Y por cierto que nos quitaba todo el público, nos quitaba toda la gente porque lo oían cantar y decían, este es un niño prodigio. Ese debut fue el inicio de su carrera de Luis Miguel, desde ahí comenzó con una gran estrella porque la gente se le volcó. Era 1981 cuando la relación de Grace y la familia Gallego Basteri se tornó muy estrecha. Era un niño precioso, un niño muy precoz, muy alegre, medio travesón, medio, pero, este, pues era un niño. Y en ese entonces, este, cuando yo iba a la casa de ellos, este, ahí es a donde empecé a conocer más a la familia. Marcela era una persona muy, este, muy introvertida, media calladita, media dulce. Luisito era muy enojón, muy gritón. Y yo las primeras veces que empecé a ensayar y lo oí gritar, yo ya no quería regresar. Grace se convirtió en parte muy importante en la vida de la mamá de Luis Miguel. Cuando nace Sergio Rey, pues no estaba ni Mickey ni Luis. Y entonces, este, me habla y me dice que ya está en el hospital y que acaba de nacer Sergio y, bueno, a raíz de ahí como que hubo más, se hizo más la amistad. Marcela prácticamente se la pasaba sola. Más adelante les vamos a presentar las dudas que tiene, las sospechas que tiene Grace Renat de lo que tuvo que ver Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, en la desaparición de su esposa, Marcela Basteri. No se lo pueden perder, ¿eh? Claro que no, Karina, muchísimas gracias por ese reporte, estaremos al tanto. Ahí vemos que, bueno, poco a poco comenzó la amistad con la madre de Luis Miguel y sí que el papá de Luis era un poco fuerte, ¿no? Gritón, como le dice ella, que ella no quería ni regresar a los ensayos. Imagínate, se veía, se está viendo en la serie de Luis Miguel. Pero, bueno, ahora vamos a pasar cambiando de tema. Gracias, Karina, de verdad. ...del 5 de mayo. Es un enfrentamiento militar entre el ejército de Oriente, que era el ejército que defendía la soberanía mexicana, contra el ejército invasor francés.